Muchas gracias, muchas gracias compañeros en el estudio, oyentes y televidentes de Hable Como Habla, Televisión Digital. Estamos ubicados en el sector del barrio El Rincón, aquí en Tegucigalpa, donde se había desatado un pavoroso incendio en este sector, un incendio en Zacatera. Vamos a hablar con Gabriel Hernández, quien es el jefe de la estación 6 de Santa Lucía, quien ha llegado aquí y que se ha solicitado también refuerzo, porque el incendio estaba avanzando para unas fábricas y que representaba un peligro. Buenas noches. Así es, gracias, buenas noches. En efecto, se trata de un incendio en Zacatera de grandes proporciones, para lo cual utilizamos el apoyo de la central de bomberos. Cuatro elementos nos mandaron, ya que el incendio, pues a la parte de abajo hay una serie de fábricas. Aquí en la parte de arriba lo tenemos controlado, pero vimos que era necesario el apoyo. Por eso solicitamos dos unidades contra incendio del cuartel central de bomberos. Pero afortunadamente el incendio fue controlado sin hacer uso del fuego, perdón, del agua. Pero sí, hacemos un llamado a la población para que tome cartas en el asunto, ya que estamos en esta época seca, que ya es el segundo mes, noviembre y diciembre. Y parte de enero que estamos iniciando, pues que le hagan limpieza en los salarios baldíos para evitar este tipo de problemas. ¿Cuántos son los que han participado, los elementos aquí, para subocar las llamas en esta Zacatera? Ocho elementos de bomberos. Ocho, ¿verdad? Así es. Es una ardua labor por parte de ustedes. Sabemos que últimamente se están dando mayor incidencia de emergencias por incendios en viviendas y también se está dando esto de muchos incendios en Zacateras. Así es. En la época seca, como es el verano, pues los incendios en Zacateras y forestales están a la orden del día. Por eso hacemos un llamado y hacemos este potente medio de comunicación social para que las personas que tienen salarios baldíos que los limpien. También, pues sabemos que la alcaldía contribuye en esto, haciendo la ordenanza municipal para que limpien los salarios baldíos y evitemos estos incendios. Muchas gracias, Gabriel Hernández, el jefe de la estación 6 del Cuerpo de Bomberos en Santa Lucía. Nosotros, completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH, desde el barrio El Rincón, aquí en Tegucigalpa. Regresamos hasta el estudio principal.